Bueno, pues ahora voy a cantarles Amorcito Norteño con los Brucos de Rinoza, ahí les va. Amorcito Norteño, aquí está tu dueño, que te viene a cantar. Entre dos acordeones, para dos corazones, ¿qué se sabe a mi amar? Si me miras borracho, o me miras llorando, por tu amor a deser. Amorcito Norteño, aquí está tu dueño, porque tú no comprendes cuando lloran los hombres por una mujer. Cuando lloran los hombres, se nos mata en el alma, solo queda beber. Amorcito Norteño, aquí está tu dueño, y la vida se acaba. Amorcito Norteño, se ha cerrado tu sueño, al venirte a cantar. Amorcito Norteño, aquí está tu dueño, porque sé que te quiero, sin poderte olvidar. un saludo hasta Durango hasta la silvia el rancho de nadie los rayos cuando alguna mujer se nos mete en el alma solo queda y la vida se acaba amorcito norteño sin terror de tus sueños al venirte a cantar yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poder te olvidar seguimos adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!